Al finalizar el bachillerato, me daba temor no poder seguir con mis estudios universitarios. Cuando me di cuenta del programa Becas al Talento de Fundación Poma, no dudé en solicitar información y empezar el proceso para cursar el profesorado en idioma inglés. Con mucho orgullo, puedo decir que seré la primera en tener un título universitario de mi núcleo familiar. Mis papás han hecho un grandísimo esfuerzo, han perseverado y demostrado también que siempre se puede salir adelante. Este programa de Fundación Poma ha transformado la vida de Abigail en todo sentido. Es una nueva puerta, una oportunidad de continuar con el proyecto de la educación superior sin importar la limitante económica, que sabemos es un factor que para muchos jóvenes les impide seguir con su crecimiento profesional. Gracias a Becas al Talento, puedo decir que estoy muy cerca de llegar a la meta y empezar a recompensar a mis papás. Si tienes este mismo sueño, postúlate en becasaltalento.fundacionpoma.org e inicia la aventura de salir adelante.